No olvides siempre, siempre, siempre dejar tu like, deja tu like insano en este momento para que YouTube muestre más lo que sería el video, porfa, la verdad que me ayudas demasiado con tu like. ¡Miren allá en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Chechoman! ¡Es un avión! Pues entren a la notificación, ¿vale? Entran a la notificación, le dan like al video, lo comparten de más y luego lo ven cuando ya pues su tío haya dejado de visitarlos, ¿vale? Entonces, ya saben, siempre ahí compartiendo, dejando like y viendo lo que serían los videitos que eso me ayuda demasiado y además yo sé que a ustedes les gusta mucho y yo les traigo muchos videitos que la verdad, la verdad, la verdad, que algo, algo del video aprenden. O sea, es que algo tienen que aprender porque les doy bastantes tips y bastante information, ¿vale? Entonces, bueno, pues comencemos con lo que sería esta actualización, estuvo más o menos pesadita y además que ya saben ustedes que también llegó Free Fire Max, o sea, se vino cargadito este martes. Lo que sería actualización de Free Fire, Free Fire Max ya global, agendita semanal, de todo. Entonces, bueno, ya saben, todo aquí en este canal, suscríbete, activa la campanita. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con lo que sería, pues no sé, una vistica rápida de todo lo que hay, de todo lo que han puesto y algo así que se nota demasiado, no sé, por aquí. Tenemos lo que sería Duit Dinámico, amigos de plataforma, Añadir, todo esto está bastante bien. Tenemos lo que sería nuestra red de amigos, esto todo sigue, digamos, un poquito por aquí. Normal, vamos a ver un poquito lo que serían los eventos. O sea, ha llegado un 9.25 el día de hoy, maximiza tu potencial, todo totalmente gratis, simplemente jugando. Por otra parte, si te vamos a meternos en lo que sería la tienda, nos vamos a venir a canjear, que es donde las cosas cambian mucho, 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 ¿vale? Más o, bueno, más o menos a veces. Tenemos en tokens de Free Fire, a ver, tokens FF, creo que no nos han puesto nada. No, no hay nada nuevo por acá en tokens FF, no, creo que no hay nada. Tokens de rango, tampoco, todo está normal. Memoria 2020, token y token del clan. Aquí en tokens del clan, yo siempre, siempre les digo a ustedes, pues que si tienen unos diamantitos, si aprovechen y se intercambian lo que sería esta tarjeta de cambio de nombre. 79 diamantes. Ah, bueno, y si tienen tokens del clan también, 79 diamantes y tokens del clan, es la forma más, digamos, pues como les explico, es de las formas más baratas que hay para cambiarse el nombre. Aunque en los comentarios les voy a dejar un video donde les enseñe a cambiarse el nombre muy, muy barato, ¿vale? También se pueden intercambiar lo que serían todos estos, si tienen tokens, como vuelvo y les digo, pueden intercambiarse de a 5, la verdad que eso está bastante, bastante bien. Vamos, ahí están, también. Y también pueden intercambiarse siempre antes de que actualicen. Y cuando actualicen aquí, cambiarse siempre estos, ¿vale? Que también ayudan mucho. Se pueden intercambiar lo que serían 20 tickets con 800 de estos, ¿vale? Que la verdad que vale muchísimo la pena, entonces se los intercambian. Son 20 tickets y estos son, digamos, tipsitos y consejitos que les doy siempre que actualicen el juego o antes de actualizar. Comprense todo eso, intercambiense todo eso. Que la única manera de que eso vuelva es cuando se actualiza el juego, ¿vale? O sea, cada mes. Ahorita, por otra parte, vamos a venirnos a Look Royal, que yo la verdad que Look Royal no he visto. No, no, uy, este es el Look Royal de oro, ¿no? La verdad que sí está bien bonito. A mí de entrada me está gustando. De pronto los zapatos no, pero de entrada me está gustando. Quiero ver algo. Ay, Dios mío, nada que nos cambien lo que sería, pues, el rellenito. Vean, todo está adquirido. Yo digo que esto ya debería cambiar. Al menos que nos pongan, no sé, cositas ahí pendejitas, pero que nos pongan algo nuevo, ¿no? A ver, el trajecito. Bueno, me gusta, me gusta. La verdad que el pantalón está muy bonito. A ver, los zapatos y el cabello me gustó, no sé, pero está muy bonito. Está muy asiático, pero está bonito. O sea, es un estilo muy asiático, la verdad, pero me gusta, me gusta. Por otra parte, en el clan sí que cambiaron las cosas. Sí, cambiaron bastante. O sea, hay unas cosas muy buenas, pero hay algo que la verdad que no me gustó para nada. Ustedes me dejan en los comentarios. Vea, Insano ha comprado la membresía semanal. Ok, ok, pues nos dieron progreso actual. Mil. Cofre de trabajo en equipo. Nivel uno. Y nos dan la escopeta por siete días. Veinte y dos mil de oro. ¿En serio? Pero bueno, como que cada vez que hayamos cofre de trabajo en equipo. Sí, cada vez que hayamos comprando pases de élites, tarjetas mensuales, haciendo recargas y cositas así. Pues le vamos a ir poniendo como de a poquitos puntos de progreso acá. Y cuando la llenemos a todo el clan, le estarían dando pues digamos que estos premios que digamos que no son la gran cosa, ¿vale? Estos son como los detalles aquí en el clan. La verdad que está bastante, bastante bueno. Aquí podemos leer lo de siempre. Y algo que a mí me ha gustado es que miren, está el Sepairis, toda la cosita acá la verdad que me ha gustado. Y si le damos por acá, podemos cambiar lo que sería la medalla del clan. Yo creo que con el tiempo, miren, espíritu honorable, espíritu astuto. Pero este y este, la verdad que me ha gustado. Y bueno, a ver, a ver, a ver. Me ha gustado este. Es el que, yo soy amante a los leones, le he puesto el león. Podemos cambiar el nombre, toda la cosa y todo acá, ¿vale? El mensaje, todo está muy bien. Otra cosita que me gustó. Es que fíjense cómo se ve la lista de integrantes. Cuando yo estoy acá en lista de integrantes, yo pongo y fíjense cómo se ve. Es que se ve muy, muy bonito, ¿vale? O sea, puedo ir ahí, o sea, los puedo inspeccionar sin tener que ir al perfil de ellos. Fíjense, por acá está Steven, por acá está John. La verdad que está muy bien. Estos son los dos decanos y ahorita les voy a mostrar, digamos, lo que a mí no me gustó de esta nueva actualización, ¿vale? Y es que fíjense que, por ejemplo, aquí voy a promover a lo que sería mi cuenta secundaria, ¿vale? Lo voy a promover y lo voy a poner decano, ¿listo? Ahí está. Chechito 2 lo pongo como decano, que sería mi cuenta secundaria. Y ahorita les voy a mostrar. Aquí tenemos lo del torneo de las placas. También cambió un poquito, digamos, el aspecto, pero sigue siendo lo mismo. Una eternidad más tarde. Y bueno, pocheros, pues ya nos hemos metido en lo que sería nuestra cuenta secundaria. Y aquí les voy a mostrar qué no me gustó del cambio en el clan. Y es que fíjense que aquí ingresamos a lo que sería el clan. Todo está muy bien. Bueno, por aquí vamos a abrir esto. Ah, o sea que si todos vamos como que obteniendo, pues ahí estamos viendo, obteniendo lo que otro compañero compró. Pues fíjense que con mis dos cuentas ya metí 20 de progreso. Eso está muy bien. Pero fíjense aquí en lo que sería la lista de integrantes. Nos ponemos por aquí en esta partecita. A ver, en detalles. Está muy bien. A ver, ingresar. Vale, los premiesitos estos. Los regalos. No le creas, compadre. Bueno y no, al parecer me mintieron, ¿vale? Porque en mi clan me habían dicho, me habían dicho, pues que los decanos podían disolver el clan. Y no, por lo que veo es mentira. No se puede. O sea, no aparece nada. Aquí, supuestamente en un TikTok que mandaron al grupo del clan, pues se veía que se podía, ¿vale? Se veía que se podía. No sé qué pasó ahí, pero sí creo que fue más bien como que me mintieron. Me hicieron ahí el troleíto. ¿A quién se le antoja un elote? Pero yo sí creí, la verdad que estaba creyendo que se podía hacer. Y que, pues que los decanos podían disolver el clan. La verdad que no me gustaría para nada que eso pasara. Porque pues ya no podemos elegir a cualquiera decano. Tiene que ser alguien de mucha confianza. Porque si salimos peleando o algo, pues le desintegran a uno el clan. Y uno pues con todo el tiempo que le ha metido. Mi clan, por ejemplo, tiene un millón y medio de honor. Entonces estaría bastante, pues digamos, maluco que un decano pueda, digamos, disolver lo que sería nuestro clan. Pero al parecer es mentira porque pues aquí no me sale nada. Y bueno, paccheros, pues terminemos de hacer lo que sería el videíto aquí, ¿vale? Aquí en lo que es, pues, nuestra cuenta secundaria. Y es que ya quedan muy poquitas cosas que ver. Porque tampoco es que nos hayan puesto muchos, muchos cambios, ¿vale? Tenemos lo de las armas, armas evolutivas y demás. Igualmente, si se me está escapando algo, ustedes también lo dejan en los comentarios. Porque hay muchas cositas que uno no alcanza a verlas. Y entre esas, pues hay algo que a mí me gustó mucho, mucho, mucho. Y es, por ejemplo, no sé quién es esta. Pero fíjense que antes yo escribía Checho y me lo censuraba. O sea, yo sé que es una bobada. Pero han, digamos, puesto un poquito más de empeño en lo que serían las censuras boas de lo que es el chat. Ustedes han visto que el chat censura, o sea, cosas que no debería censurar, ¿vale? Por ejemplo, el nombre de mi canal antes lo censuraba. Y fíjense, ya no lo censura. Ya censuran de pronto cositas que sí son más malas. Pero es que antes yo escribía Checho y me lo censuraba. Por ejemplo, uno decía, es una chulada. Y de una vez se lo censuraban a uno. O sea, como que todo lo que llevaba a Che lo entendían como que era mal. Entonces eso está bastante bien. Otra cosita también que me encantó es que cuando estamos en dúo, en escuadras o cuando somos tres. Y estamos chateando. Fíjense ahí en las imágenes. Un saludito para Jamie que estaba jugando con ella un ratico. Y fíjense en las imágenes. Ella me escribía y aparece ya una nubecita de texto. Una nubecita así de mensaje ahí sobre la cabeza. Está bastante bien. Porque si están hablando entre dos o entre tres. Pues no tenemos que estar siempre abriendo el chat. Para leer, ¿vale? Entonces eso a mí la verdad que me gustó demasiado. No sé, pero me gusta. Es como cuando estamos en el entrenamiento. Pero aquí afuera. Eso me gustó. Por otra parte, algo que también me gustó demasiado. Es que miren, volvieron lo que serían los autos. Porque antes veníamos y solo encontrábamos pues los típicos estos de... O sea, los normalcitos, ¿vale? Estos, los deportivos. Pero es que ya encontramos lo que serían otra vez las motos, el Jeep, el Monster Truck. El carrito este que la verdad que es demasiado bonito. A mí me encanta este carrito. Se ve muy chistoso, es muy bonito. Y bueno, pues eso ya volvió. Pero digamos que en cuestión de entrenamiento no es mucho lo que haya cambiado, ¿vale? No es mucho lo que haya cambiado, la verdad. Otra cosita es que ustedes me dirán, checho. Pero es que llegaron otras cositas dentro del mapa. Que el este, el chaleco, el este, lo que sería. Creo que es el chaleco y el casco, creo que es. No me acuerdo muy bien. Pero bueno, llegaron, digamos, unos aditamentos. Cambios en armas y cambios en cuatro personajes. Que serían Chirou, Wukong, Andrew y SR7, el Crono, ¿vale? Pero igual eso lo vamos a estar viendo en otro videíto. Así como más, digamos, de campo de batalla, ¿vale? Y vamos a ver los cambios en campo de batalla. Que la verdad que también están muy buenos. Y también se vienen noticias de Free Fire Maxx y demás. Entonces ya saben, suscríbanse, activen esa campanita. Y nos vemos hasta un próximo videíto. Ahorita sí, sigan cambiando desde su casa. Den su like y su comentario para darles el corazoncito que ya no les dio. Nos vemos y chau, chau.